¿Qué debo hacer hoy? ¡Oh! ¡Organicemos una fiesta de superhéroes! ¡Hola! ¡Spady! ¿Qué estás haciendo? ¡Ven a mi fiesta hoy! ¡A la fiesta! ¡Vendré! ¡Superman! ¡Te estaré esperando en la fiesta! ¡Con mucho gusto! ¡Correcto! ¡Necesito amar a Paul! ¡Ven a mi fiesta! ¡Vendré! ¡Estaré esperando! ¡Estará bien para un pertero! ¡Escucha! ¡No hay chicas en la fiesta! ¡Sí! ¿Entendido? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Entonces fiesta, fiesta, fiesta! ¡Oh! ¡Necesito servir los platos! ¡Tazas! ¡No! ¡Y por supuesto, las delicias! ¡Esperando a los invitados! ¡Ey! ¿Quién eres tú? Soy un portero. ¿No lo ves? ¿Portero para qué? ¡Fiesta! ¡Sola para chicos! ¡Una fiesta! ¡Sola chicos! ¡Interesante, interesante! ¡Fiesta! ¡Superhéroes! ¡Bien! ¡Necesito entrar! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Superhéroes! ¿Dónde tengo a mis superhéroes? ¡Oh! ¡Hombre! ¡Ya! ¡Eso es lo que necesito! ¡Espera! ¡Eres un superhéroe! ¡Sí! ¡Entra! ¡Ey! ¡Oh! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Hey! ¡Sí! ¡Opa! ¡Bien! 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 ¿Quién es usted? ¡Soy, soy de mí! ¡Oh, oh, oh! No lleva vestido. ¿De verdad? ¡Pare cambiarle! ¡Portelo! ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿A quién dejaste entrar? Un superhéroe. La próxima vez. Preste más atención. De acuerdo. Esto será bueno. ¡Perfecto! Sin vestidos, sin vestidos. Hola. ¿Sí? Entrando y saliendo revoloteando. ¿Qué es esto? Soy una mujer gato. ¡No recuerdo haber invitado ningún gato! ¿A quién invitaste entonces? Araña es Superman. Pero seguro que no hay gato. ¡Voy, voy enseguida! ¡Sí! ¡Gato Superman! ¡Vámonos! ¡Ay, Gato Superman! ¡No quiero! ¿Ves? ¡No hay chicas! ¡No estás prestando atención! ¡Y dejas entrar a todos! ¿Sí? ¡Vete! ¡Ustedes dos! ¡Cuán de grandes invitados! ¡Me gustan los que me gustan aquí! ¡Todas las tartas y fiestas serán mías! ¿Quién no me dejaría entrar aquí? ¡Oops! ¡Te atraparé! ¡Por favor! ¡Perdóname! ¡Por favor! ¡Esta es una historia diferente! ¡A partir de ahora esta fiesta es solo por chicas! ¡Me gusta cuando los chicos se portan bien! ¡Más! ¡Despierta! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ya me voy! ¡Nuestro desayuno! ¡Aquí tienes! ¡Disfruta tu desayuno! ¡Gracias! ¡Tómala! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Niños! ¿Están listos para ir a la playa? ¡Sí! ¡Vamos ya! ¿Ah? ¡Sí! Déjame poner esta toalla ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Demasiado caliente! ¡Tan caliente! ¡Wow! ¡Oh! ¡Es hora, hora! ¡Deberíamos escondernos del sol! ¡Niños! ¡Hora de comer! ¡Comeremos! ¡Me muero de agua! ¡Ajá! ¡Ojale también! ¡Está rosa! ¡Qué asco! ¡Está rosa! Creo que es suficiente. ¿Qué está pasando? Todos prepárense. Vamos a visitar a nuestros amigos. ¡Está bien! ¡Nuestros amigos! ¡Me gusta visitarlos! ¡Muy pronto! Empecemos por las sombras de ojos. ¡Jajamos el azul! ¡Jajú! ¡Muy bien! ¡Lápis labia a la hora! ¡Listo! ¡Puedes ir ahora! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¿Dónde viene este ruido! ¡Ah! 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 ¿Qué es ese sonido? Está bien, solo escucho cosas. ¡Qué hermoso día! ¡Silencio, papá! ¡Está aquí! ¡Qué, si deberíamos alimentarlos! Está bien, serviré un poco de leche. Y me sentiré con ellos en silencio. ¡Vale! ¡Está listo! ¡Perfecto! ¡Tráelo aquí! ¡Vale! ¡Cabe! ¡Cabe! ¡Parece que no tienen algo! ¡Son tan lindos! ¡Viene papá! ¡Vamos a escondernos ahora! ¡Ah! Solo escuchar cosas. ¡Lo logramos! ¿Qué es esto? ¿Leche? ¿Para gatos? ¿Y qué es eso? ¿Un tazón? ¿Una caja? ¡No entiendo nada! ¡Ketty! ¡Ahora deberíamos escondernos en algún lado! ¡Ah! ¡Usted! ¡Parece que no hay espacio aquí! ¡Vale! ¡Parece que no hay espacio aquí! ¡De acuerdo! ¡De ahora en adelante vivirán aquí! ¡Corece que el papá no los encontrará aquí! ¡Son tan lindos! ¡Muy bien! ¿Por qué estás hablando con esta hermosa voz? ¡Solo estamos jugando! ¡Y eso dejéte! ¡Ups! ¡Déjame ver tus juguetes! ¡Tan esponjoso! ¿Ellos están vivos? ¡Sí! ¿De dónde los sacaste? ¡Lindo! ¡En acá! ¡Encontrarme en una cama! ¡Deberíamos devolverlos allí! ¡No son nuestros! ¡Podemos quedarnos con ellos! ¡Por favor! ¡Pero tenemos un gato y un perro! ¡Juéramos con ellos! ¡Me metemos! ¡Bien! ¡Pero si juegas con gatitos! ¡Y limpias después de ellos! ¡Sí! ¡Ay, qué lindo! ¡Puede ser uno por un segundo! ¡Iré a jugar! ¿Lo tienes? ¿Quién va a jugar con un gatito? ¡No! ¡Dio está aquí! ¡Un cachorro muy lindo! ¡Puede ser uno por nosotros! ¡Yo no es una casa! ¡Es todo un zoológico! ¡Un gato, gatitos, un perro! ¿Qué es esto? ¡Es un cachorro! ¡Puede ser uno por nosotros! ¡También un cachorro! ¡Dies mil! ¡Oh, sí va! ¡No, no, no, no! ¡Dies mil! ¡Alguien está en la puerta! ¡Hola, Max! Eh... ¿Podrías reglar a mis gatitos, por favor? ¿Los gatitos? Vale. ¡Vuelvo enseguida! ¡Adiós! ¿Gatitos? ¡Ketchy va a matar! ¿Dónde están los gatitos? ¡Gatitos! ¿Dónde están? ¿Qué? ¡Alguien está por completo! ¡Comida para mis gatos! ¡Gatitos! ¡Gatitos! ¿Dónde estás? ¡Oh, tengo una idea! ¡Gatitos! ¡Gatitos! ¡Eigar del blanco! ¡Siéntete aquí! ¡Y le eres! ¡Gatitos! ¡Oh, oh! ¿Dónde están? ¡Han escapado de nuevo! ¡Leci! ¡Lo olvidé por completo! ¡No olvidé se lamentarlo! ¡Vale! ¿Dónde están, petitos? ¡Vuelvo con un poco de leche! ¡Gatitos! ¡Tengo leche para vosotros! ¡Hola! ¡Bebe un poco de leche! ¡Oh, ahora puede leer! ¡Gatitos! ¡Ups! ¡Derramaron la leche! ¡Gatitos! ¿Qué pasa? ¡A mis gatitos les gusta jugar! ¡Aquí! ¡Tiene esto! ¡Está bien! ¡Gatitos! 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 ¡Están tan sucios! ¡Oh, no! ¡Necesito limpiarlos! ¡Están tan sucios! ¡El primero está listo! ¡El segundo! ¡Y ahora el tercero! ¡Oh, ya estás! ¡Gatito pequeño! ¡Estás tan sucio! ¡Ahora estás limpio! ¡Gatitos! ¡Oh, hola! ¡Estoy aquí! ¡Regresé por mis gatitos! ¡Toma tus gatitos! ¡Y nunca me los traigas! ¡Para y mal! ¡Oh, jueguen tan bien! ¡Adiós! ¡Estoy tan feliz de tener buenos amigos! ¡Sí, mis hijos! ¡Uno, gatitos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Gatitos! ¡Ahora debemos secretarlos! ¡Oh, está aquí! ¡Gatitos! ¡Gatitos! ¡Estáis aquí! ¡Gatitos! ¡Gatito, gatito, gatito! ¡Gatitos! ¡Gatitos! ¡Gatito, gatito! ¡Gatito, gatito, gato, gato! ¡No! ¡No! ¡Ah, y tienes! ¡Gatito, gatito, gatito, gatito! ¡Gatito! ¡Tú! ¡No! ¡Aquí no! ¡Tal vez aquí! ¡Bebé! ¡Es tan lindo! ¡Oh! ¡Hay otro! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¿Dónde puede ser? ¡Ahí está! ¡Fueron nosotros! ¡Listo! ¡Ahora asegura que necesitamos alimentarlos! ¡Les traemos leche! ¡Pero queden aquí! ¡Hora de comer! ¡Esta es para ti! ¡Esta es para ti! ¡Y para ti! ¡¿Dónde está el bebé? ¡Escapó de arriba! ¡Oh! 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 ¡Este es bebé! ¿Este es aquí? ¡Gatito! ¡No, aquí no! ¡No! ¡Sí! ¡No, aquí no! ¿Quién está aquí? ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Atrapa! ¡Atrapa! ¡Sí! ¡Volvamos a casa y bebamos un poco de leche! ¡¿Dónde hay leche? ¡Oh! ¡Yo veo! ¡Shh! ¡Están durmiendo! ¡Están despiertos! ¡Papá! ¡Échales el ojo! ¡Les traeremos leche! ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué estás haciendo? ¡Espera, espera, espera! ¡Lachita, lechita! ¡Les trajimos leche! ¿Leche? ¡Pero son demasiado pequeños! ¡Comen leche de mamá! ¡Leche de mamá! ¡Ve a comer! ¡Muy bien! ¡Están llenos y pueden jugar ahora! ¡Ve a jugar! ¡Aulas! ¡Niñas, niños! ¡Sí, sí, sí! ¡Tómalo! ¡Venga, venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Un momento tan importante! ¡Un momento molestero! ¡Papi! 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 ¿Qué? ¡Juego con nosotros! ¡Queremos jugar! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Lo reservaremos! ¿Algo como este? ¿Se ve bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ay! 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 Tómala, tómala, tómala Está reventado ¿Qué? ¿Otra vez? Sí ¡No, no, no, no! Nosotros ganamos esto antes Cierto Está bien, seguimos Bueno, ahora deberías elegir, ¿pescar o esta pelota? ¡Estoy tomando esto! Ya voy a pescar Está bien, ahora ve afuera ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola, Max! ¡No, no, no! ¡No atropeé ningún pez! Está reventado No puedo conseguir ningún pez ¿Qué? ¿Otra vez? Muy bien, sigueme ¡He encontrado! ¡Bien! 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 ¡Papá, te hemos encontrado! ¿Qué pasó otra vez? ¡Empeza a llover! ¡Bien! ¡Tenga la última idea! ¡Bien! 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 ¡Yo llovo mucho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, qué bien! ¿Quién es ese? ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, gracias! ¡Revise estos papeles, por favor! ¡De acuerdo! ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿En serio? ¿No estoy en casa? Sí, sí. Necesitas moverte. Está bien. Sí, sí. Vale. ¡Cinco minutos! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡De acuerdo! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Lo hay! ¡Mmm! ¡Rico! ¡Sí, sí! Parece que ha llegado el momento de construir. ¡Oh! ¡Uf! 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 ¡Mmm! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Oh, wow! ¿Puedo ayudarte? ¡Por supuesto! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Oh, wow! ¿Quieres viajar en el tren? ¡Sí! ¡Sí! ¡Listo! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Guchy! ¡Tu casa está lista! ¡Ajá! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Ajá! 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 ¡Papá! ¡Por favor, ayúdame! ¡Max me está persiguiendo! ¿En serio? ¡Ajá! ¡Está bien! ¡Tántate! ¡Y usted también! ¡Oh, sí! ¡Ahora es mi turno de construir! ¡Ajá! 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 ¡Sí, lejos! ¡Nice! O, tengo una idea, vuelvo en Zagida No luches Aquí tienes ¡Únete a mí! ¡Yay! ¡Stop, stop! Enseguida vuelve un momento Aquí tienes ¡Yay! ¡Yay! ¡Ups! ¡Esa es mi pelota! ¡Es mía! ¡No mía! ¡Mía! 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 ¡Esa es mi pelota! ¡Hm! ¡Hihihi! ¡Una! ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡Oh! Necesito un toboggan. ¡Hola, hola, hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Necesito pelotas. ¡Oh! ¡Oh! Necesito un toboggan. ¡Oh! Necesito un toboggan. ¡Hom! Necesito un toboggan. grande! ¡Vete! Ese es sombroso! Oh! Tengo una idea! A donde va ella? Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hup! 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 ¡Hup!